Bienvenidos a esta finalísima del Málaga Open, estamos aquí para vivir este mejor de tres entre Bat y Siding Stars, tercera parada que tenemos en este año. Empezamos el primer mapa de esta final del Málaga Open. Por parte de su compañero para defenderse, se va a acabar muriendo Wukong, el muro que lo lamenta. Porque si mantienes un grupo y sobre todo lo mantienes bien, siempre con confianza, con un buen ambiente y demás, se puede trabajar mucho y al final entiendes un poco cómo son tus compañeros, las sinergias que tienes con ellos. La cosa sigue como está, nosotros de Siding Stars somos los dos mejores equipos. Último golpe, Ponga encima de la cabeza de Rakkan y victoria para el conjunto de Siding Stars. La parada del Málaga Open de Valorant. Bueno, yo me llamo Stark, actualmente creador de contenido para el equipo de Five, porque vives la experiencia más de cerca de los jugadores, cómo se preparan. Se nota cuando viene Stark, por ejemplo, se nota que está ahí apoyando, está siempre viendo las paradas, está siempre haciendo watch party de todo. La verdad es que Five nos ha tratado muy bien. La partida es que ya va a comenzar. Veamos qué hace Navarro, la primera la pega, la segunda también. ¡Qué barbaridad de Navarro! Lo que acaba de hacer Navarrete, ¡qué barbaridad! La verdad, yo cuando descubrí Cico y Tormenta, me pareció una locura. Creo que es de las pocas organizaciones que están montando, pues podemos decir, este ascenso de ser un jugador amateur a convertirse en un potencial pro. Solo Headhunters en mano, no puede hacer nada, Nis. Esta es partida para el conjunto de Five, va a acabar cerrando a muerte. Basta el 13-1, GG y victoria para Five. Bueno, nosotros simplemente demostramos que ya está.